Bienvenidos amigos de Estadio Capo, el Nos Vamos de Acá. Mucha tristeza por parte de la hinchada que respaldó al equipo hasta el último. A los penales he eliminado el emelén de la Copa Ecuador. El cotejo comienza con un Ruiz Gómez que manejó el partido. Romario lanzó la pelota al área para la Yoya Yoví. Y Ruiz Gómez en un giro extraordinario. El balón lastimosamente se fue por arriba. No tuvo una intervención brillante Chávez tampoco, Pedro Ortiz, en el partido. El cotejo era de mitad de la cancha. Caicedo la metió un tiro filoso dentro del área y pifió la pelota León por poco ese autogol. Después viene la salida de la Yoya Yoví. Se va la Yoya Yoví lesionado. Entró Rivero, Caicedo y el ingreso de la Yoya Yoví. Lastima el emelén porque se queda sin un 9 de área. Y decía que después Lastre remata sobre la malla lateral. Cortés centro al área. Cortés y Lastre eran los más incisivos, más ledes, más armas en técnico universitario. Armas la mete en el área y corta León de manera fantástica. Córner, León peina la pelota cerca del primer palo y pudo haber sido gol. Pero salió la pelota por centímetros desviados. Siempre eran desvíos de ambos cuadros y no la ejecución con certeza para que el portero pueda salvar. Muñoz desde el eco. Este chico tiene un enorme futuro. Egemeret tocador, filtrador. Solís hace pared con Ruiz Gómez y Solís se la pierde. Patea demasiado lento y Chávez detiene. Chamba va a la cancha por Meri, 28 del segundo episodio. Meri no hizo un gran partido, al igual que Herbes. No hicieron un buen partido. Chamba a la cancha. Chamba, los lanzamientos demasiado apresurados. Ricaurte por Muñoz. Seba Muñoz aplaudido, ovacionado por el público. Castillo por Jeff y Arboleda por Lastre en el equipo técnico universitario. Y hay una acción de Solís penal, falta de Pérez. Porque Pérez lo va cargando. Y cuando usted tenga el área, más allá de lo que usted me diga que fue penal, que no fue penal, eso depende del fanatismo de cada cual. Usted en el área puede defender hombro a hombro. Pero ya cuando va así, con el brazo extendido, codito de oro, es penal. Después reclamó Solís al juez, altaneramente le sacó tarjeta roja. Esto quedó entonces empatado a cero. Nos vamos a los penales. Seguemelec, ¿quiénes fallaron? Repasamos directamente. Ruiz Gómez embocó. La hizo bien. Arboleda uno contra uno. Tapó el portero Chávez. Mal tiro de Herbes. Bueno, no hace buen partido, pero por lo menos, hermano, haga la ejecución del penal. Ledesma, dos a uno. Riccarte la tiró arriba. Otro que falló en la cancha, en el juego y en lanzamiento a pelota quieta. Armas arriba. Todo era dos a uno. León, dos a dos. Le ejecutó fuerte. Y al costado. González, con el cual no se apostaba mucho. Tres, dos. Iba Uy, el quinto penal. También arriba. Todo arriba, arriba. Una tapada de Chávez que fue muy buena. Técnico universitario. Justo clasificado, señores. Se defendió bien. Aguantó el partido sobre el final. Y al Emelec le faltó un 9 de área. No se puede jugar sin 9 de área, señores. Solís no es 9 de área. El resto lo podrán discutir. Fue penal, no penal. Capiche. Esta historia finalizó. Gracias. Gracias.